Hola, hola. Oye, gracias por invitarnos a la playa. Aquí estamos, el ceviche ya preparadito, pescado frito, las chelas bien elodias... Y hasta una sirena. Hay hasta desinfancia. El problema fue llevar el escritorio al... Sí, me imagino, caminar en la arena cargando esto. No, y que vienen los policías y nos dicen, bueno, ¿ustedes qué están haciendo aquí? No han pagado sus derechos. Es zona federal, medio. Cierto. Ya les explicamos y nos dieron permiso. Y lo único que pudimos hacer es que aquí la señorita tiene placas federales. Bueno, pues guarda el traje de baño por el rato y vamos a empezar. Claro que sí, vamos con nuestras notas locales. Pero ten cuidado con los cocos. No voy a hacer la descuenda. Intercambios académicos, alianzas comerciales con vínculos científicos y tecnológicos, generación de energía limpia, además de comercialización de productos y valor agregado, son algunos de los acuerdos de colaboración que realizará Yucatán y Gran Bretaña como parte de la consolidación de las relaciones entre México y Reino Unido. El gobernador Rolando Zapata Bello recibió este día la visita del primer secretario de la Embajada Británica en México, Anjum Norami, quien manifestó que el interés por reforzar la cooperación obedece en gran parte a las condiciones de seguridad que ofrece la entidad, así como a las áreas de oportunidad en materia comercial, turística y cultural. En presencia del coordinador general de asesores del despacho del gobernador, Erick Rubio Bartel, y del titular de la Secretaría de Investigación e Innovación y Educación Superior, Raúl Godoy Montañez, el diplomático destacó la posibilidad de crear sinergia para que más yucatecos puedan acceder a esquemas de financiamiento para estudiar maestrías en universidades de este país, que cuenta con 20 de las 100 mejores de todo el mundo. Y el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, hizo un llamado a los nuevos misioneros a luchar contra los enemigos de la iglesia que quieren deshacerla, hacerla desaparecer. Rodríguez Vega señaló que en su homilía de este domingo que es cierto que hay enemigos de la iglesia que piensan hacerla desaparecer, que invierten tiempo y dinero y esfuerzo inteligentes para lograrlo. Dijo que la iglesia católica es fuerte y que cada día hay más bautizados, más sacerdotes y misioneros, por lo que la iglesia no desaparecerá. Y como parte de la participación de Tabasco, he estado invitado al FIC Maya 2016, los pintores tabasqueños Tomás Mejía y Lazar Valencia plasmaron su talento en un mural dentro de la unidad editorial de la CEGEI que podrá ser admirado por todo el público en el que se relata la cosmogonía de la cultura maya. El corte de listón inaugural estuvo a cargo de la directora del Gran Museo del Mundo Maya, licenciada Laura Ramírez Rasgado, quien agradeció a nombre del Festival Internacional de la Cultura Maya 2016 por tan importante legado. Estuvo también presente la coordinadora de la unidad editorial de la CEGEI, Verónica García Rodríguez, quien agradeció a nombre de alumnos y maestros que visitan la unidad editorial la presencia y el legado de los artistas tabasqueños. Y del 7 al 11 de noviembre se realizará en esta ciudad la tercera Jornada de los Derechos Humanos con el lema Desigualdad, Crisis e Impunidad en México. A este evento asistirán, entre otras personalidades, Emilio Álvarez y Casa, dos veces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos del DEF, y Alejandro Valencia Villa, académico José Pablo Kumamoto, diputado independiente del Estado de Jalisco, entre otros. Los eventos se realizarán en la UAD, en la Universidad Marista, y esperan una asistencia de unas 10 mil personas. Y Mérida será sede por primer Congreso Mundial de Cineantropometría y Composición Corporal. El evento lo organiza la Universidad Autónoma de Yucatán y se realizará del 28 al 30 de octubre próximo. Rodrigo Osorio Ruiz, coordinador del evento, dijo que esta es una de las ciencias más modernas que permiten tener un parámetro mundial sobre el estudio de los problemas de los seres humanos que permite establecer una estandarización de las condiciones del ser humano por todos los procesos de crecimiento y desarrollo. Explicó que a este evento asisten especialistas de más de 15 países para hablar de los últimos estudios y avances científicos y tecnológicos en esta materia. Y estas son esas notas locales, Fer, vamos contigo. Gracias. Pues fíjense ustedes que el consejero político del PRI, Armando Barajas, dijo que solicitará al partido la expulsión, pues ya no sólo del gobernador o exgobernador Duarte, sino de varios funcionarios del gobierno de Veracruz. Detalla que la petición incluirá al gobernador interino, Flavino Ríos, por estar vinculados a la administración de Javier Duarte. En cuanto al proceso de expulsión de Duarte, Barajas aseguró que se entregarán los alegatos correspondientes, los cuales, afirma, son suficientes para expulsarlo del partido. Creo que este es un tema secundario. Lo primero es dónde anda el señor exgobernador y dónde andan los recursos que se dice Sevirlo. Con la implementación del horario de verano, que concluirá el próximo domingo, se calcula que el ahorro fue por mil cuatrocientos veinte millones de pesos. Lo que no me queda muy claro es quién los ahorra. ¿Tú ahorras? Yo no, la verdad que no. Yo la verdad que no. Yo lo contrario, hemos pagado más. Así es. Se estima que la medida permitió ahorrar energía por mil treinta punto cuarenta gigawatts hora, equivalentes al abastecimiento de consumo eléctrico de quinientas noventa y tres mil casas habitación en un año. Además, se evitó la emisión de la atmósfera o a la atmósfera de cuatrocientos sesenta y ocho mil toneladas de bióxido de carbono. Hoy día, si usted, como muchos de nosotros, se levanta a las seis de la mañana para llevar a los hijos a la escuela, que entran a las siete, a las seis está totalmente oscuro. Consecuentemente, pues hay que encender las luces. Gente cercana a Joaquín El Chapo Guzmán es la responsable de la emboscada en la que murieron cinco militares en Culiacán, aseguró el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales. El funcionario aseguró que ya está identificado al grupo que realizó el ataque y el móvil de éste, sin embargo, no adelantó mayor información para no afectar las investigaciones. Escuche, el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, no se presentó a la audiencia que tenía prevista este lunes ante la Comisión Anticorrupción del PAN. Este es un caso bastante similar al de Veracruz. Padrés Elías presentó un escrito en el que explica que no le sería posible presentarse físicamente a la audiencia para no ser aprendido y exhibido públicamente en beneficio de intereses políticos, dice. El exmandatario es acusado de corrupción y desvío de recursos durante su administración. Yo creo que se van a poner de acuerdo ahí con don Javier Duarte y van a ir a parar a la misma isla desierta para no ser localizados. Pues bien, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y el coordinador del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, regresaron los cinco vehículos híbridos que se les entregaron para uso legislativo. Detallan que con el regreso de estos vehículos, la Cámara Baja se estaría ahorrando más de dos millones doscientos mil en los próximos dos años. Sin embargo, debido al déficit de vehículos y al convenio de arrendamiento, los autos quedarán a disposición de otras comisiones. Por tanto, el ahorro no se llevará a cabo. Y perdón por la ignorancia, ¿qué será un vehículo híbrido? Consume de los dos. Tanto el combustible gasolina como eléctrico. Ah, correcto. Pero tiene un carburador ya dual. O sea, lo que le podemos decir ahora carburador, porque ya ni siquiera eso, ¿no? Son los inyectores y todo. Porque recuerda que la gasolina es un explosivo. Y en este caso lo que hace es una mayor potencia de la energía eléctrica al interior del vehículo híbrido. ¿Y ahora? ¿Qué nos traes? ¿Qué te digo? Estoy en la ciencia y en la tecnología. Pues ahora vamos al radar alternativo de hoy martes, 25 de octubre del presente año, y lo fechamos para que quede de constancia. Lo hemos denominado perversos. ¿Quiénes son esos perversos? Vamos a saber de qué se trata. Ya lo habíamos anticipado. Existe un plan perverso que implica la participación y el concurso de Renan Barrera Concha y Mauricio Vila Dosal. Esto para alcanzar y mantener el poder. Pero muchos no lo creían. Pensaban que se trataba de teorías conspiradoras consecuencias de nuestras animadversiones personales. Ya se comprobó que no es así. Reiteramos que no es una casualidad ni implica hechos aislados. Se trata de una acción concertada y en la que intervienen otros factores. Raúl Paz como facilitador, Rosa Adriana Díaz Lizama como corrista y Roger José Torres Peniche como gran orquestador. He ahí la foto. La idea es simple. Hacerse del control del panismo y una vez conseguido lo anterior y alcanzar las nominaciones como candidatos a la alcaldía y a la gubernatura. Y a través de una estrategia que combine la espectacularidad de las denuncias oportunistas, la victimización y la guerra sucia, desgastar y minar la buena fama del gobierno estatal, atizando el rencor social, pero para como consecuencia del ansia de revancha propiciar un resultado electoral favorable. A todo lo anterior se sumarán medios de comunicación mercenarios y venales, las plumas de alquiler y las asociaciones de papel que presumen su imparcialidad y origen ciudadano. Ahí se anda formando otra asociación por allá que dirige un conocido disque comunicador, pero que ya se sabe de qué lado late su corazoncito. No les importa el bien común ni les interesa en lo más mínimo la suerte del pueblo. Para ello la gente es sólo un medio para hacerse del poder y su único interés es hacerse escandalosamente ricos de la noche a la mañana, así como lo ha hecho y lo seguirá haciendo Mario Miguel de Encalada, que ha comprobado que es posible gracias al apoyo y padrinazgo de Cecilia Patrón Laviada y Raúl Paz Alonso. Ese es el modelo a seguir. El cinismo y el descaro son inauditos. Se asumen como presuntos salvadores los que por años sabemos que han saqueado a la ciudad y han despreciado y ofendido de manera sistemática a la ciudadanía. Nos vienen a vender historias de honradez los más corruptos, los que tienen a la ciudad mal iluminada, sucia y llena de baches. En fin, una serie de verdaderas, no sé, no sé cómo llamarle. Nos vienen a predicar las bondades de la ciudadanización, aquellos que se agrupan en mafias y grupos de interés para cumplir con sus propósitos. Hay que tener cuidado con ellos. Nunca suman, utilizan sólo intolerantes, son intolerantes, soberbios y fanáticos. Rechazan por sistema todo lo que se mueva. Son intolerantes, vuelvo a repetir, soberbios y fanáticos. Y esto ya es prácticamente el común denominador de ellos. O estás de su lado o estás en contra de ellos. Se sienten suficientemente fuertes. No vacilan en reprimir o utilizar la fuerza. Esto es algo increíble. Y lo tenemos como colofón. Hay que tener cuidado. No es posible lo que está sucediendo. Son cosas que ya en la política se deben haber desechado. Han agredido, han hecho cosas que no se les debe de permitir. Sin embargo, están siendo tersos con la política local. Se dejan apapachar. Ahí los tienen. Ahí los están muestreando. Hay disgusto de la parte de los partidos políticos, llámese PRD y todos los demás. Porque se están dando cuenta de lo que está sucediendo. En fin, lo dejamos sobre la mesa. Bueno, muchas cosas de nuestro sistema político tienden a caducar. Sin embargo, pues algunos males, algunos lunares todavía no se extirpan. Y por otro lado, es cierto lo que tú dices, la doble moral con que algunos actúan. Que se dicen honestos, que se dan golpes de pecho. Pero que bajo la mesa participan de cuchupos diferentes. No importa el color. En todos lados se pueden cenar. Entonces, el ciudadano, ¿qué hace cuando deposita su voto? ¿Te da su confianza? Así se supone. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Porque todo lo que vemos es que no atienden a la ciudadanía en lo que es los mercados sucios, los mercados malolientes, todo lo que es el alumbrado deficiente, contratando lámparas chinas, contratando, quitando y poniendo. Ahí está el business. Ahí están los business. Y ahí se están haciendo inmensamente ricos. Los moches que tienen estas gentes, ya se sabe. Sin embargo, ahí siguen en la política. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No sé, el gobierno federal, el gobierno, o sea, los consejeros del INE, del IPAC. ¿Qué tienen que hacer? Pues pedir cuentas. Supervisa. ¿Pero cómo? A quien corresponde cada responsabilidad. Esto creo que queda muy en claro. Tú dabas una nota de padres. Ahorita estamos hablando de un contubernio aquí entre presidentes municipales y demás. Tenemos los problemas de los gobernadores de Quintana Roo, de Veracruz. Sea el color que sea, la política en general es lo que está podrido. Tiene que sanearse. Exacto. Eso es lo que está podrido. ¿No? Creo yo que antes de pensar en ser gobernador debemos de reparar calles. Están las calles a morir en la ciudad de Mérida. O sea, son muchos, no es nada más el poder por el poder. Hay que hacer bien los trabajos y ser personas honradas. Debería ser el poder para hacer el bien. Claro. Claro. Pero no es así en muchos de los casos. Yo creo que también los ciudadanos tenemos que tomar cartas en el asunto y ser más analíticos a la hora de elegir. Así es. Esa es la verdadera propuesta. O sea, para elegir no es nada más los que te vengan a vender espejitos y toda clase de chucherías pensando que te van a dar una gorra, una camiseta o te van a invitar a un juguito o una torta. Eso es lo que debemos de tener en consideración a la hora de emitir un voto. Estoy completamente de acuerdo. Un voto de conciencia. Estoy completamente de acuerdo, pero hay veces que tenemos candidatos que tienen que elegir al menos peor. Eso es lo malo. No, 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 no. Eso de elegir al menos peor. Pero es que tienes que elegir entre las cartas que se te presentan el día de hoy. Pero es lo que les presentan a las autoridades. De acuerdo, pero el día que yo vaya a votar, pues como independiente, hay un renglón. Pero ¿quién investiga a esas gentes? No hay nadie que investigue. Es como lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos. Están saliendo los trapitos de ambos. Correcto. Entonces, ¿quién investiga a esas gentes antes de que los acepten como candidatos? Por su propio partido. Bueno, y son gente que finalmente... Desde allá debe empezar la criba. Desde allá debe empezar el filtro. Desde allá deben empezar las cosas. Porque cuando llegas a votar el día de la elección, tienes, no sé, seis cartas, cinco cartas, las que sean. Y entre ellas tienes que elegir. Puedo poner abajo, bueno, David Heredia. Sí, pero eso no cuenta. Así es. Claro. Así es. Claro. Entonces, como usted dice, se tiene que hacer una investigación exhaustiva desde los propios partidos. Pero... Debería ser el primer filtro. Exacto. Pero ya lo ve. El nuevo PRI también estaba con Borges, con Duarte, con... O sea, el PAN... Nadie duda de lo que están diciendo, chula. Nadie lo duda. El propio partido... Estamos viendo la realidad de lo que están diciendo. Sí, el propio partido está apoyando esas acciones. Ya no roban cinco pesos. Ni gallinas, ni patio, ni ropa tendida en el patio. ¿O pareciera que la silla los transforma? No, no transforma. O ya venía así la materia prima. Está mal la materia prima. Está mal. A ver, ¿qué se ha hecho de Borges? ¿Quién ha dicho un unada? O sea, que ya les llegó en el precio. Ya no está en el poder. ¿Dónde está la...? La investigación. ¿Qué están haciendo con ellos? Bueno, habría que preguntarle en principio al gobernador. Que fue electo. Gracias. Supongo que debiera ser el primero interesado. Pues uno de esas suposiciones son supositorios. Aprovecho. Bueno, así están las cosas en este país que no se parece a otro. Mejor nos metemos al agua y a nadar de acá. Nos vamos a dar un chapuzón, amigo. A no ser que hayan tiburones rondando. Yo creo que sí. Yo creo que están aquí rondando no tiburones, sino orejas que están. Inquietas. Pero ¿para qué nos vienen a orejear si de todas maneras lo van a ver al rato, lo repartimos? Así es. Bueno, pues muchas gracias, Loreta. Gracias, gracias. Cuidado con las amenazas. Ya se lo estuve diciendo aquí a Loreta. ¿Amenazón? Ya hay amenazas. Ah, bueno. Pues es parte de lo que uno está expuesto. Hoy en la mañana lo dije y que lo vuelvo a repetir. Quien haya sido y quien se considere valiente, que venga y se siente aquí. Así es. Bueno, pues hasta pronto. Muchas gracias. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!